Gracias por ver el video. Pero de resto bien, gracias a Dios. Ok, yo los estoy escuchando con alguna intermitencia. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, profe, yo lo escucho bien. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces debe ser algún tema ahí de conectividad, pero bueno, eso es lo importante. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Espero que hayan podido descansar, compartir con sus familias en este tiempo de receso de Semana Santa. Para el día de hoy, nuestra sesión número 15, correspondiente al calendario académico, la semana número 8 del calendario académico. Entonces vamos a empezar a abordar o hacer una pequeña introducción con los modelos básicos empleados, aplicados o que son implementados en la planificación deportiva. Sobre todo enfocándonos hacia esa planificación, algunos lo llaman planificación infantil, escolar, aquella planificación inicial. Sobre todo es como para darle un orden, una estructura a dicha planificación. Antes de pronto de iniciar, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué conocen? Si conocen, si saben de algunos de los modelos empleados en la planificación deportiva. ¿Tienen conocimiento de algo? ¿Algún autor? ¿Algún referente? ¿Algún modelo? ¿Se saben el nombre? Los escucho. Pues no sé si tiene que ver, pero por lo menos ahorita que empezaron torneos en la escuela, nosotros estamos trabajando el ondulatorio. ¿Eso tiene que ver? Ondulatorio. ¿Pero lo tienen como un modelo, Luis? ¿O sea, lo plantean como un modelo? No, 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 no sé. O sea, yo la planificación la estamos trabajando así, pero no sé si tiene que ver con eso de los modelos básicos de la planificación. O sea, tiene a mi mente. Tiene, tiene que ver de cierto modo, pero no es el nombre de un modelo. A ver, te explico. Más bien ese carácter, supongo, por lo que tú me dices, supongo que tiene que ver es con el carácter ondulante de las cargas. Que es ese carácter variado que debe tener el volumen, la intensidad para conseguir la adaptación o la supercompensación, ¿no? Sería más o menos, creo que a eso es lo que te refieres. Pero como tal, los modelos son planteados por algún autor. Por eso les hablo de algún referente teórico. Y tienen algunos nombres. Entonces, pues, digamos que este primero, ustedes se dan cuenta que yo casi siempre trato de hacer este primer diagnóstico para ver ustedes qué saben, si conocen, tienen idea, para yo ir abordando las cosas. Y al final de la sesión poder decir, ah, mire, hoy aprendimos esto porque ustedes, o sea, no tenían idea. Cuando iniciamos no me dijeron ningún nombre, no lo habían escuchado nunca en su vida, nunca habían visto una planificación. Y al final, pues, ese es como el carácter significativo, como el plus de la sesión, que estamos compartiendo conocimiento, experiencias y demás. Para que ustedes, en su quehacer profesional, por ejemplo, en el caso de Luis, a mí me parece, Juan David, también tengo conocimiento. Me disculpa, Vanessa, y Sol, no tengo idea si están bajo un contrato, si están laborando en algún lado. Porque digamos que esa es la parte como, yo tengo mucho intercambio con estudiantes, bueno, desde cuarto a séptimo y con los de décimo semestre, que tengo clases. Me gusta intercambiar esa parte y le dicen a uno, profe, vea que lo que estamos viendo en su clase lo estoy poniendo en práctica en mis sesiones de trabajo y me está funcionando. O tengo esta dificultad, a veces me llaman, me escriben, ¿sí? Entonces, pues, me parece muy bueno este trabajo complementario, que no se queden solo con la teoría, sino que ya lo estén poniendo en práctica para ver qué pueden ir cambiando, qué pueden ir modificando. No sé si Sol y Vanessa, ¿trabajan en algo en el ámbito del deporte? Pues, yo en el ámbito no, profe. Vanessa no, ok. ¿Y Sol? Yo hago personalizados, ya. Ah, ok, sí, verdad. Ya me acuerdo que tú hiciste, creo que fue con el tema del video, ¿no? Que hablaste sobre dos personas, dos niñas, dos mujeres, que estabas trabajando personalizado, les estabas orientando. Correcto. Entonces, sí, sí, esa es la idea. Bueno, ¿se ha sabido algo de Laura? ¿Se va a conectar o no se conecta hoy? ¿Y Jorge? ¿No? ¿Nada? ¿No han dicho nada por el grupo? ¿Juan David? ¿No? No, no, señor. Listo, Juan. Mira, Sol, ahí te salió otro cliente. A él le puedes cobrar bien, porque él ya trabaja. Entonces, ya como trabaja en un club, ya... Ya puede ser... Escuela de formación, profe. Pero algún día llegaría un club. Así será. Ah, pero tú estás con un... Bueno, estás en una escuela de formación, ¿no? Pero bueno, es ahí. Por ahí empezamos todos, Luis. O bueno, yo empecé por ahí también. Ese fue mi primer trabajo después de graduado. Tú ya estás trabajando sin graduarte. Este es mi primer paso sin haberme graduado, correcto. Correcto, muy bien. Entonces, eso está muy bien. Eso está muy bien. Bien. Entonces, quiero escuchar a alguien más. Juan David, tú que eres muy curioso, el tema del estudio, le gusta investigar, le gusta... Me parece chévere esa parte. ¿Qué sabes de los modelos, Juan David? ¿Qué conoces? No, profe. Lo único que yo conozco es lo que ya se ha nombrado, el modelo tradicional y ese tipo de modelo alternativo y esas cosas. Es lo que... Bueno, contemporáneo, de alguna manera decirlo. Es lo que yo tengo en mente. Pero así como dividirlo ya para infantil y eso, no he escuchado mucho acerca de eso. Bueno, no, no, no. No importa, pero... Pero de los modelos que conoces. Bueno, digamos que no hablamos entonces del infantil, de escolar. Cuéntanos. ¿De qué modelos conoces? Empezando por el tradicional, a ver, lo clásico. ¿Qué conoces? Pues la... De hecho, eso lo hablamos en la última clase, que es como un modelo que se centra en ganar todo el tiempo, en que se haga mucha cantidad de goles, en fútbol, ¿no? O sea, conseguir el objetivo principal en alguna competencia que sea ganar, que sea ganar de cualquier manera. Si es baloncesto, pues hacer más puntos porque a veces se gana con menos canastas, pero sí que sume más puntos. Y así, es buscar como la forma de lograr el objetivo sin importar diferentes rasgos que también le pueden ser importantes para la formación deportiva del jugador. Los estoy escuchando muy entrecortados. O sea, yo no sé si es mi conectividad, pero lo raro es que si ustedes me escuchan bien, o sea, no está cortado, no está nada. Pues yo lo escucho bien, profe. No sé qué está para... Será... No me atrevo a pensar. ¿Serán los audífonos? Espérame a ver si me puedo conectar desde el celular porque... O sea, yo los escucho, pero tienen mucha interferencia. Y es a todos. Ahorita que habló Luis igual, cuando habló Vanessa igual. Vale, ahora que está hablando Juan David, me pasa lo mismo. Entonces sí pueden ser los audífonos, profe. Déjame ver a ver si es eso. Tocó hacer una vaquita para regalarles unos audífonos al profe. Pasa. Podemos aquí por este lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, Juan, ¿puedes por favor hablar para ver si te escucho? Ya, mejor, igual, peor. Es que si hay como un poquito de interferencia. No, profe, sin idea. Y, por ejemplo, Luis, ¿ustedes si escuchan bien al compañero Juan? ¿Lo escuchan también bien? Sí, profe, sí, señor. Perfecto. A la que no escuchamos es a Laura. Bueno, ahí la puñita, Laura, por entrar tarde, ¿no? Laura, buenos días. Buen día, profe. Yo a Laura no la escucho entre cortada, sino entre dormida. Espérame un segundo. ¿Qué pasa? Gracias. 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 A ver, por acá, ¿será que me escuchan mejor? Profe, nosotros lo escuchamos bien. El tema es si usted nos escucha bien a nosotros. Ahora lo estoy escuchando mucho mejor, Luis. Gracias. Gracias por la respuesta. Muy bien. Vale, gracias. Juan, entonces vamos a seguir hablando. Le comentamos muy rápidamente a Laura para contextualizarla. Estamos hablando sobre los modelos básicos implementados o aplicados en la planificación deportiva, Laura. Entonces, estamos haciendo, no he empezado la presentación, precisamente esperando que te conectaras tú y Jorge, que son los que me hacen falta. Últimamente, Jorge, no sé qué le pasa. Voy a tener que hablar con él porque él venía entrando a clases muy bien, pero últimamente tiene como inconvenientes con la conectividad, ¿verdad? ¿Es solo en mi clase o ustedes ven otra clase con él? Solo vemos esta. La clase con el hombre. ¿Solo esta? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, Juan David, disculpa que te haya interrumpido. De verdad te pido disculpas. ¿Me puedes volver a indicar qué conoces de los modelos de planificación? Lo que hayas escuchado. A partir de ahí, vamos a arrancar entonces la presentación. Cuéntame. Todo bien, profe Naligo. Es bueno, el tradicional que, como ya lo habíamos hablado, que se centra en alcanzar el objetivo. No importa tanto algunos aspectos, sino más lograr lo que se propone el club, que es ganar la competencia. En cualquier deporte, pues, se trabaja más así, se trabaja más de manera aislada, lo físico un día, como lo que conocemos normalmente en las escuelas, que hoy trabajamos físico, hoy fuerza, hoy sí. Sí. Y es como lo normal, lo que uno encuentra diariamente, que encuentra a los jugadores dando tres vueltas a la cancha o cinco para calentar, cosas así. Es tal vez basado un poco a ese modelo, creo yo. Y también ya, bueno, los contemporáneos del microciclo estructurado conozco, pero muy poco. De hecho, trato de implementar lo que es el manejarlo por semanas. Y también, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama este modelo, pero bueno, es como un cruce ya de modelos, ya tratando de formar uno en donde se busque no dejar de lado el elemento en el deporte que se trabaje, y ir trabajando tanto la técnica como la táctica, como lo psicofísico. Y entonces tener muy en cuenta esos aspectos psicológicos también en las situaciones de juegos reales, para que la persona se empiece a familiarizar y a desempeñar mejor en sus diferentes situaciones del deporte en el que se especialice. Ok, perfecto. Hablaste del microciclo estructurado. Es un modelo, efectivamente, tiene planteado, ¿conoces el autor? ¿Has escuchado de él? Profe, no, yo sí que hablo de ese autor, ahorita no me acuerdo el nombre, me cogió muy... Francisco, Francisco Seriulo, Seriulo. Es el profesor Francisco Seriulo, muy conocido, obviamente para los que les gusta el fútbol, porque es del deporte de fútbol, y es muy conocido a nivel mundial porque él plantea, o inició el tema de la metodología de trabajo en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, digamos que es como la base de este club. Y pues plantea ya con otros autores el profesor Alder Roca, también es un preparador físico que trabaja mucho con Seriulo, y tienen esa estructura de planificación del microciclo estructurado. Pero ese microciclo estructurado es mucho más contemporáneo. Entonces, a veces, digamos que lo que me gusta abordar es como esa evolución histórica. Ustedes, en este momento, pues estamos en entrenamiento uno. Entonces, digamos que lo hablamos muy básico para que ustedes lo conozcan. Yo, en este semestre, tengo toda la línea de entrenamiento deportivo, y trato de hacer ese abordaje. Ya para en el entrenamiento tres, ya profundizamos más en los respectivos modelos. Si tienen, de pronto, algún compañero que esté en séptimo semestre, que esté viendo conmigo esa asignatura, pues les voy a poder hablar más de este tema. Pero todo con calma, o sea, la idea es que ustedes vayan haciendo el proceso y se van a dar cuenta que es un tema que a mí me apasiona mucho, que es la planificación del entrenamiento deportivo. Y tiene muchos modelos, algunos más conocidos. La periodización táctica es un modelo también que se habla mucho, muchos lo hablan como que es lo nuevo, pero les cuenta así por encima que es un modelo que lleva planteado más de 30 años. Entonces, fíjense, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando ya ese modelo había sido implementado. La mayoría, vamos a empezar a hablar desde la parte clásica, desde el tradicional, y ese modelo que plantea Matbief. Matbief es el primer autor referente teórico, por eso se le denomina como el padre del entrenamiento deportivo, o de la planificación del entrenamiento deportivo, porque él es la primera persona que se pone a escribir, plantea y comparte conocimiento con los demás diciendo, vea, se debe hacer, yo lo hago así, lo estructuro de esta manera, tiene estos periodos, en este periodo se hace esto, en este lado, como por etapas. Entonces, ahí empieza a funcionarse con la periodización del entrenamiento. No quiere decir que antes de Matbief, que Matbief empezó a plantear su modelo, ¿ahí me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces, él empezó a plantear su modelo sobre 1955 y 1960, ¿bien? Más o menos ahí está estipulado ese modelo de Matbief, que es la periodización tradicional, ¿bien? Así se le conoce. Pero antes de él, habían otros autores, se los voy a nombrar, ya si cada uno de ustedes quiere de pronto investigar algo, pero no es el momento de pronto para profundizar en ellos, porque es un tema muy, es bien complejo, es muy denso en teoría, pero de ahí nace, esos son los orígenes de la planificación, como Cotop, como Ossolin, Grantin, bueno, hay varios autores. Ellos hacen unos aportes, dividen unos ciclos, pero el que en realidad empieza a plantear una estructura, es Matbief. Entonces, vamos a verlo aquí en la presentación. Entonces, esos modelos básicos, y vamos a ver algunos ejemplos. Esto me parece muy importante, porque en ningún lado se lo enseñan. Esto es como un resumen de un compendio que yo he hecho de teoría, de bibliografía, y a manera de resumen, ¿bien? La tengo aquí. Entonces, aquí encontramos un organigrama, en el cual ustedes encuentran la planificación, los modelos tradicionales, arrancando por Matbief, este modelo de péndulos, de AeroSiep, modelos intensivos, que hay dos, que se denominan prácticamente de la misma manera, pero son enfocados para diferentes modalidades deportivas, como lo es el modelo de altas cargas de Borobiep, y el modelo de altas cargas de Peter Teichin, que es de la escuela alemana. Aquí que cabe resaltar también, que estos modelos son planteados desde la antigua Unión Soviética. Entonces, aquellos países que integraban la Unión Soviética, fueron esos primeros autores que empezaron a plasmar cómo conseguían un campeón olímpico, un campeón mundial, cómo lo hacían, cómo tenían su proceso, y demás. Entonces, de allí nace ese tema de la planificación tradicional. Entonces, a modo de resumen, el incremento de los conocimientos que la experiencia práctica iba aportando al mundo del entrenamiento, permitieron a los técnicos deportivos perfeccionar la forma en la que se debían estructurar las cargas de trabajo, creando unos prototipos de planificación deportiva que aún hoy en día se siguen implementando. O sea, hay muchas personas que lo siguen utilizando, sobre todo en disciplinas como el atletismo, modalidades del atletismo individuales como los saltos, los lanzamientos, hoy en día se siguen aplicando. Y ya tienen, pues, mucho tiempo de haber sido planteadas. ¿Bien? ¿Alguno de estos nombres que hemos abordado lo habían escuchado, lo conocían, se familiarizan con esos términos? Profe, yo conocía el de Matbiel, porque en la escuela que yo trabajo tienen el modelo de periodización táctica. No, pero Laura, periodización táctica es otra cosa. ¿El qué, Profe? El modelo de periodización táctica es otra cosa, o sea, es otro modelo y es contemporáneo, o sea, es mucho más nuevo que el de Matbiel. ¿Sí? No, no sabes el nombre, no sabes, no te acuerdas del nombre del autor que plantea el modelo de periodización táctica? No, no, señor, sé que el logo utiliza mucho lo que es Muriño, piensa, pero... Creo, creo que Luis dijo por ahí algo, Luis, ¿me repites por favor? Creo que es Bompa. No, 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 señor. Él es, él es un portugués, el profesor Víctor Freit, o Frade, se escribe, ¿no? Víctor Freit es el autor de la periodización táctica, utilizada por Mauriño, por varios entrenadores a nivel mundial, y ese sí es un modelo específico del fútbol, pero hace parte, digamos que dentro de esa evolución histórica que yo hago de los modelos de planificación, están los precursores, que son esos que yo les nombraba, están los de la planificación tradicional, que los estamos viendo hoy, Maddiev, Arosiev, Compéndulos, Borobiev, Peter Teixin, son como los más relevantes, ahí podría entrar también Berchor Shansky, que también tiene un modelo, pero digamos que está entre el límite del tradicional y el contemporáneo. Y luego vendrían los contemporáneos, que son ya esos modelos más nuevos, como el de periodización táctica, microciclo estructurado, que lo han venido hablando, que son del fútbol, pero hay de otros deportes, ¿no? ¿Han escuchado hablar del ATR? ¿Lo han escuchado nombrar alguna vez? Sí. ¿Qué significa el ATR, Laura? Acumulación, transformación y... ¿No voy a cortar el ATR? Acumulación, transformación y realización, ATR. ¿Listo? Esos son los nombres o las denominaciones que reciben los mesociclos que integran el ATR. Entonces, el ATR es un modelo de planificación también contemporánea, por allá planteado por Caverin y Sobirin. Esa, profe, esa del ATR, esa es la que se usa en la escuela. Ya, sí. ¿Ya? 100% seguro, sí, ahora sí. ATR, sí, perfecto. Y es un modelo contemporáneo y ese modelo, como lo venía diciendo, lo plantea primero Caverin y Sobirin y luego, como sobre el 94, 95, Navarro le hace una modificación y ya empiezan a utilizarse en otros deportes. El ATR también es utilizado en la natación, es utilizado en el tenis aquí en Colombia, en el atletismo, porque empiezan a ser mucho más versátiles y flexibles estos modelos para poderlos aplicar. Porque, ¿qué pasa? Estos modelos iniciaron para las, cuando se empezaron a plantear, cuando más bien lo empezó a hablar, eran modelos para disciplinas individuales, ya les digo, como los lanzamientos de jabalina, de bala, ¿sí? Como individuales, ¿bien? y ya posteriormente pues empezaron a aparecer muchas críticas de otros autores diciendo, venga, pero entonces en mi modalidad ¿cómo se trabaja? Entonces, a partir de lo que había de esos modelos, pues empezaron a modificar cosas y así poco a poco fue evolucionando y fueron surgiendo nuevos modelos, ¿bien? Pero, pero de estos que están aquí, de esos que están en pantalla, o sea, bueno, el de Madbief, ya lo conocemos, vamos a empezar a ver unas características principales, aspectos generales del modelo de Madbief, pero los demás, péndulo, los de cargas intensivas, ¿habían escuchado alguna vez? Yo, yo he visto esta imagen, profe, pero, y quizás he escuchado algo, pero no sé, como le digo, prefiero no opinar, no sea que la embarre. No, 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 Luis, igual eso no, no hay problema. Paso. Pero, bueno, sí, el que hayas visto la imagen, bien, este es un mapa que ustedes lo pueden encontrar en diferentes libros, la mayoría, pues, de los que hablen de planificación deportiva, ¿sí? Ahí se puede ver este cuadro. De hecho, la primera vez que lo vi fue en esta materia empezando, 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 bueno, sé que fue en una materia conocida, no sé, fue si el semestre pasado o este, pero fue en la biblioteca digital buscando un trabajo, ese cuadro lo vi en un libro de planificación, perfecto. Ok, perfecto, listo, muy bien. El de péndulo no es el que tiene cargas, o sea, que en un, creo que en microciclos, hay un microciclo específico y uno general, entonces, entonces, en general, se trabaja lo que las condiciones, las, sí, condiciones, las condicionantes, las capacidades condicionales. y ya en el específico, pues, va a pasar el deporte, como tal. Bueno, el de péndulo, aunque de pronto no entremos a profundidad, como les digo, porque no es el objetivo de nosotros ahorita, ahorita es familiarizarnos con ese tipo de modelos, qué conocemos, qué estructura tienen, porque posteriormente vamos a tener una actividad de consulta donde ustedes, pues, primero ya hayan tenido esta inducción, esta introducción, ya entiendan a qué se refieren los periodos, periodo preparatorio, que se puede dividir en general y en específico, el periodo pre-competitivo, el periodo competitivo y el periodo de tránsito, ¿sí? Eso es como, como para que lo tengamos, por eso vamos a ver unas aplicaciones, unas aplicaciones prácticas donde ustedes puedan visualizar. Ahora, hay muchas partes donde encontramos gráficos, cuadros, pero no, no encontramos la interpretación, entonces es muy difícil entenderla, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es eso, yo les voy a dar mi interpretación de esos gráficos y pues que obviamente a través de la experiencia que he tenido trabajando con la planificación, pues, por eso la he logrado identificar y ustedes pues, la idea es que lo vayan conociendo, se vayan familiarizando con esto, ¿bien? Entonces, el de péndulos sobre todo es de trabajo para deportes para deportes de combate, como el boxeo, la lucha, ¿bien? Y estos intensivos, el de Borobiep es para, se fue creado para el pterofilia, si no me equivoco, y el de Peter Teichin también tiene como esas modalidades de altas cargas del atletismo, de lanzamientos y demás. Entonces, tenemos por aquí a Matt Biev, Matt Biev, especialista en el campo de la teoría del entrenamiento deportivo, denominado como padre de la planificación tradicional de la escuela rusa del entrenamiento, y crea un modelo para el atletismo y deportes individuales, fíjense que está entre 1955 y el 60, desde allí arrancó. Entonces, Matt Biev plantea unos periodos, en esos periodos hay unos objetivos y hay unos contenidos. Les voy a pedir que ustedes, para que no sea yo el único que está hablando, que me ayuden. Entonces, por ejemplo, Sol, este periodo preparatorio de adquisición de la forma, ¿cuál es el objetivo? Dice, sentar la base para la adquisición de la forma deportiva, acumulando capacidades motores y coordinativas multilaterales, y la otra dice desarrollo motor general. Listo, ahora con tus propias palabras, ¿qué entiendes? O sea, según lo que dice ahí de ese objetivo, ¿qué crees que se hace ahí en ese periodo preparatorio? Bueno, lo que yo entiendo es que anteriormente ya se habían trabajado las capacidades motoras y ahí en el objetivo que ahí habla como de la acumulación de todas, como la unión de lo que ya se viene trabajando, de todas las capacidades motoras y las coordinativas. Ok, ¿alguien más que quiera, no sé, que vea algo diferente, que logre interpretar algo diferente? ¿O están de acuerdo con Sol? O sea, lo que dijo Sol está bien, pero ¿algo más que le quieran añadir? Juan David, adelante. Adelante, la mano sin culpa, pero bueno. Yo, pues, yo lo pienso como formar una base para identificar en qué nivel podemos empezar para generar esa adquisición con el deportista, para hacer como ese diagnóstico inicial, para poder mirar qué tan bien están sus capacidades motoras, coordinativas multilaterales para tratar de generarlo más y teniendo en cuenta que es para deportes individuales y esto, se necesita mucho esta coordinación para que salga de la mejor manera y es como eso, generar esa base para irlo haciendo y me imagino que será con volúmenes muy altos de trabajo, poca intensidad. Ok, bien, entonces mira que también en este periodo preparatorio se trabajan mucho las capacidades condicionales. Ahora cuando estemos en la parte de las gráficas de la parte práctica, pues ustedes van a poder ver, van a poder evidenciar en esas gráficas cómo se plantea trabajar capacidades físicas, lo importante de pronto de realizar una primera caracterización del deporte para identificar cuáles son esas capacidades condicionales en mi deporte y cuáles son las capacidades determinantes. Aquellas determinantes que ahorita estoy seguro que en mi cuadro les va a quedar mucho más claro, de pronto les estoy hablando así y los tiendo a confundir, pero en la gráfica lo vamos a ver de forma más explícita. ¿Bien? Y tenemos los contenidos, entonces como lo decía Juan, tenemos volúmenes altos a intensidades bajas, ahorita en la gráfica ustedes van a ver por dónde se maneja el volumen y por dónde va la intensidad, que seguirán permutando, quiere decir que van cambiando según avanza la fase general y específica, o sea en la fase general hay un volumen, hay una intensidad, en la parte específica ya la intensidad sube y supera el volumen, lo vamos a ver en la gráfica. Está el periodo competitivo que también lo clasifica como el precompetitivo, que es la estabilización o mantenimiento, así también lo pueden encontrar, aquí ustedes lo ven en el objetivo, mantenimiento del estado de forma, entonces lo que consigue ese deportista en este periodo de adquisición de la forma, en este lo que trata es de mantenerla, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a tener las condiciones de competencia, en este contenido ¿qué hacemos? Hay una alternancia de los trabajos físicos en función de la duración y que se realizan puntualmente controles sobre el estado de forma, entonces ahí utilizamos test de control, de seguimiento, para ver cómo se está, para poder mantener algo debemos saber cómo está, entonces ahí utilizamos ese tipo de seguimiento. y en el periodo, no sé si en este periodo, ese periodo queda claro o queda alguna duda. It's clear for me. ¿Bien? Bien, perfecto. Entonces, en el periodo transitorio es una pérdida temporal, es una pérdida temporal de ese estado de forma. ¿Y para qué se busca hacer esto? Pues para que exista una recuperación, entonces es la forma de facilitar una recuperación activa, de buscar una renovación de reservas de actuación, entonces de reservas de sustratos energéticos, de también mentales, pues porque en cuanto, recuerden que esto es planteado para el deporte competitivo, de alto rendimiento, de competencia, entonces el deportista atraviesa muchos grados de estrés, ¿sí? De altos niveles de estrés, entonces pues este periodo de tránsito también es es sugerido para que él haga otro tipo de actividades, se relaje, se recupere, para poder volver a empezar, digamos que estos periodos, si ustedes lo dividen en preparatorio, dividido en dos, que sería en general y en especial, luego el precompetitivo, que estaría dentro de ese de competición, o sea, sería precompetitivo y luego el de competencia, que es donde estaría la competencia fundamental, esta es una de las razones por las cuales le empiezan a criticar mucho el modelo a Matbief, porque conforme fue evolucionando el deporte, pues fue mostrando que tenía varias competencias en el año, no era una sola competencia, entonces tal vez en deportes como en atletismo que hacen una competencia, o sea, hacen varias competencias pero una es la fundamental, esa es la que me va a ayudar a clasificar a Juegos Olímpicos, esa es la que me, un mundial, ¿sí? Entonces es una competencia, entonces fue alguna de las críticas que obtuvo este modelo y de ahí empezaron a crear pues otros, otras, otras opciones y en cuanto a los contenidos en esta fase de tránsito, pues mínima actividad para la restauración fisiológica o un descanso activo para el deportista, entonces ahí el volumen baja considerablemente, la intensidad también, porque lo que se busca es una restauración fisiológica para poder volver a empezar un nuevo proceso, ¿listo? ¿hasta ahí todo mundo claro? ¿o estoy hablando cosas que... es un macro? Prácticamente, en pocas palabras, esa sería la estructura de un macro, Luis David, esa sería la estructura, a ver, en parte como literal y textual, ¿no? Porque el macro, pues tú sabes que tiene muchísimos más componentes, pero digamos que esa sería como la estructura básica, por eso lo estamos hablando, vamos a hablar de básica, cuando a usted le hablen sobre, bueno, ¿en qué periodo, en qué etapas encuentra el deportista? Usted ya sepa, ah, está en un periodo preparatorio, es general o específico, ah, es específico, es general, ¿qué tipo de mesociclos se utilizan en ese periodo preparatorio, en tanto el general, ahí hay muchas diferencias, entonces todo eso es lo que, pues tenemos que ir consultando para irlo conociendo. ¿Listo Luis? qué pena que no te deje hablar. No, no, sí, eso, eso es tranquilo, profesor. Listo, vale, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera hablar? ¿No? Bueno. Entonces tenemos aquí, en esta siguiente diapositiva, no sé si en la de ustedes, ¿sí? ¿Ya cambió la pantalla? No, profe. No, señor. Sí, eso estoy viendo, no sé por qué no cambia. A ver. Espérame un segundo, a ver qué pasó. No sé, se quedó como pegada la presentación. Vamos a ponerla de nuevo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, señor. Ok, entonces aquí tenemos las características del modelo, ¿no? Algunas características. Entonces, se considera las condiciones, se considera, o sea, se tienen en cuenta las condiciones climáticas como un factor a tener en cuenta al momento de realizar la planificación debido a las acciones que tienen en el estado funcional del organismo. Entonces, aquí Madbief también quiso dar a entender a los demás entrenadores que iban a tomar su modelo que tenían que tener en cuenta las estaciones, la zona geográfica donde se encontraban, si estaban a altura, si estaban a nivel del, a nivel llano, a nivel del mar, si estaban en invierno, si estaban en verano, ¿sí? Como tener en cuenta porque eso era un factor determinante en la planificación, porque si planificaban algo y llegaba el invierno, pues no podía entrar en las mismas condiciones de entrenamiento, ¿sí? Entonces, se empieza a tener en cuenta estas condiciones atmosféricas, climáticas como un factor determinante. Define también que el calendario de competiciones es sumamente importante al momento de planificar. Entonces, lo que yo les decía ahorita, vamos a hablar de, porque no voy a hablar de fútbol para que Vanessa y las demás compañeras no nos están diciendo que solo hablamos de fútbol. En el caso de Katherine Ibarwin, una referente de nuestro deporte nacional, se presentan a diferentes competencias durante el año, ¿sí? Tienen varios, tienen mundiales, mundial del diamante, tienen competencias preparatorias para juegos olímpicos, ¿sí? Entonces, definir en su calendario de competiciones cuáles van a ser sus, porque ella va y participa en la competencia, pero a veces va y participa porque hace parte de un control para ver cómo se está desarrollando sus capacidades físicas, pero no es su competencia fundamental, o sea, su objetivo ahí no es ganar. Sí, la has ganado varias veces, entonces, pero cuando ella la tiene definida como su competencia fundamental, ahora, si usted llega con un buen rendimiento, ah, y ganó, bueno, perfecto, o sea, no me estaba preparando para esa competencia como mi fundamental, no era mi objetivo, pero bueno, la gané, o sea, eso quiere decir que tiene muy buen nivel y siguen así participando en otras competencias, bien, pero de pronto su competencia fundamental en el año es, voy a participar para ganar, para buscarme un cupo a los Juegos Olímpicos, etcétera, bien, esa sería como la forma de diferenciar, ustedes ahorita en una parte gráfica, van a ver la forma de diferenciar las competencias, sí, pueden existir muchas, pero usted debe definir cuál va a ser en la que usted se va a enfocar, porque evidentemente no podemos ir a ganarlo todo, porque no vamos a tener el mejor estado de forma en todas las competencias, es algo muy complejo en los deportes colectivos, como el fútbol, el baloncesto, el bolígol, donde existen ligas europeas de alto nivel y que tienen competencias cada semana, entonces, pues usted debe tener buen nivel cada semana para poder estar entre los primeros, bien, esa es como una diferencia entre los juegos, o bueno, las modalidades individuales y las colectivas, las competencias más importantes deben ser concentradas en un mismo periodo, entonces, esto es lo que buscaba, era que se centraran en el periodo competitivo, para que llegaran con el mejor estado de forma, y deben ser justas y ordenarse por importancia y por dificultad, sí, digamos que de lo más simple a lo más complejo. Otra característica fundamental del modelo, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Ok, les agradezco ese, como ese retorno que me digan, profe, no lo estamos escuchando o no entendí, porque a veces me pongo a hablar y no sé si ustedes me están poniendo cuidado, o de pronto es que no me están escuchando, bien. Otra característica fundamental es que este modelo se fundamenta en el síndrome general de adaptación, el síndrome general de adaptación, ya ustedes lo conocen, ¿cuáles son sus tres fases? Estímulo, reacción al estímulo, reacción de alarma, alarma, resistencia y agotamiento. Aquí están, aquí la pueden ver, reacción de alarma, fase de resistencia o mantenimiento y fase de agotamiento, muy bien. Pero eso está bien, que acudan a su memoria, entonces eso está muy bien. Entonces fíjense aquí también cómo existe como el nombre de la pretemporada, la temporada y la transición, que si lo llevamos a la denominación que vimos ahorita de los periodos, pues es muy similar, ¿no? Es muy similar con esta gráfica. Y Matt Bief plantea que se debe tener en cuenta esta, como parte fundamental de la preparación del deportista durante los periodos de entrenamiento, esta, este síndrome general de adaptación, porque pues demostrado científicamente que el deportista, o sea, esas cargas que se le van a aplicar al deportista, pues va a generar unos cambios en el deportista, sobre todo en su parte fisiológica, tanto interna como externa, y entonces por eso se debe tener en cuenta como parte principal esta bioadaptación del organismo humano, ¿bien? Por eso la plantea como un pilar en la preparación. También plantea Matt Bief unos principios, principios fundamentales del entrenamiento deportivo, entonces algunos ejemplos son la unidad de la formación especial y formación general del deportista, ¿sí? Que sea como un carácter continuo, que tenga coherencia a lo que estoy trabajando en lo general, luego ir a trabajar en lo específico, entonces que tenga coherencia, no que trabaje por un lado el general y luego el específico trabaja otra cosa, no, que todo sea encadenado, interrelacionado, etcétera. Tenemos aquí el carácter continuo del proceso de entrenamiento, aunque en él se combinen sistemáticamente la carga y la recuperación, o sea, por más de que haya una carga activa, un trabajo activo y luego una parte pasiva para recuperar, pero que sea continuo, ¿sí? Que sea sistemático. Aquí hablo mucho de los ejemplos en el caso de Luis, de Juan David, que han tenido la oportunidad de trabajar en escuelas de formación, tener ya grupos, dirigirlos. Usted plantea su planificación, su sesión de entrenamiento, pero usted debe tener en cuenta un plan B, porque bueno, tengo planificado la sesión del día de hoy, llegué a la cancha, llegué con los niños, con los muchachos y empezó a llover. Entonces, ah no, no voy a entrenar porque está lloviendo. Esa es la fácil y que de pronto lo hacen muchos entrenadores, porque bueno, pues igual a mí me van a pagar, ¿no? Pero cuando usted es consciente del proceso, quiere ver resultados y demás, pues usted hace un plan B. ¿Cuál sería el plan B? Bueno, si está lloviendo, entonces hacemos trabajo bajo un techo, hacemos trabajo en colchoneta, hacemos trabajos isométricos, hacemos trabajo de fuerza, pero no perdemos la sesión de entrenamiento. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luis David, que es uno de los que trabaja, ¿sí hace eso, Luis David? ¿Sí lo tiene en cuenta o no? De hecho, ya no se ha pasado. A ver, cuéntanos. Una vez, sobre todo el mes pasado, el mes pasado, el antepasado, que estuvo lloviendo y llovía, llovía, llovía. Y llovía, llovía. Y nosotros ahí, donde estábamos entrenando, entre semana, entrenamos fuera de las canchas, de la cancha de fútbol como tal, en las zonas verdes del parque. Y cerca de la zona donde estábamos entrenando, hay un campo de tejo grandísimo, abandonado. Cuando empezó a llover así a cántaros, nos tocó meternos al campo de tejo y hacer un trabajo diferente. Entonces, pues como un portero debe tener también una buena técnica de pies. No es lo primordial, pero hoy día, sí, un portero debe saber usar los pies, saber hacer pases. Hicimos trabajo de pases corticos y terminamos con un pequeño torneo de fútbol tenis para el dominio y el pase con los pies. Y después, que gracias a Dios nos dejaron entrenar, la administración del parque nos dijo que no podíamos seguir usando la zona verde y no nos iban a dejar de entrenar, que nos teníamos que retirar de la zona verde. Gracias a Dios pudimos hablar con el presidente de la escuela para que se comunicara con la administración del parque y nos dejaron hasta ese día, pero ese día sí la vimos dura porque dijimos ¿y qué hacemos ahora? ¿o dónde cogemos? Si no, eso es cierto. No teníamos una segunda opción en un caso tan extremo como en ese momento. claro, y eso es válido también, Luis, porque cuando uno no le pasa esa situación, pues uno no la prevé. Entonces, fíjense que ese proceso de planificación es tener en cuenta todas estas situaciones, ¿sí? Y cuando usted prevé todo esto, pues tiene alternativas. Entonces, a veces le tiene que pasar a uno, ya les digo, esto por más de que uno trate de capacitarse, pero nunca se lo enseñan. Digamos, la academia, en este caso la universidad, te da unas bases, pero realmente la práctica, cuando tú lo pones en práctica, es lo que te lleva a tener esa experiencia para poder sortear todas estas situaciones que suceden. ¿Sí? Juan David, ¿tiene algo que decirnos al respecto? Profe, pues a mí casi siempre me tocaba porque casi siempre terminaba yo haciendo mi plan B porque era muy difícil que a veces yo tuviera el material disponible que necesitaba. Entonces, se decía que íbamos a tener el material y al final algo pasaba y no había material. Entonces, en plan B siempre era como trabajar diferente, solo con el elemento y como más fundamento técnico que el pase. Entonces, no sé, cambios de orientación y técnica de pateo, bueno, y de esas cosas. Ya con el tiempo yo conseguí propio material y ya iba haciendo doble planificación, pero basado en lo mismo dependiendo de lo que tuviera. Entonces, sí, casi siempre me tocaba eso. Ok. Y de pronto suene un poco jocoso, pero yo me quedé con esas palabras de un docente que tuve en la maestría cuando estaba en mi formación que él nos decía cuando vimos la parte de planificación nos decía y es que no es solo tener plan B, en la planificación usted debe tener plan C, plan D, plan E, plan E, o sea, todos los planes que usted pueda prever y eso se lo lleva a la experiencia porque usted, bueno, mi plan B es este, pero resulta que también sucede algo, entonces, tener un plan C. Mientras usted más prevenido sea, mejor le van a salir las cosas, bien, prever, o sea, prever qué va, qué puede suceder. Es una dificultad que nos enfrentamos con el tema del material, a veces llegamos a escuelas que tienen condiciones, otras no, en las sesiones de educación física en los colegios para asimilar, hay colegios que tienen buen material, colegios que no, entonces tienes que ser muy recursivo, tratamos de tener iniciativa para con los mismos estudiantes crear material para nuestras propias clases a través de material reciclado y demás, entonces, pues, o sea, es tratar de buscar la solución a los problemas, no enfrascarse, no, pero es que no tengo, pero es que no puedo, sino, bueno, listo, no hay, pero yo qué voy a hacer, qué estoy haciendo yo para solucionar esa situación, bien, esa es como una recomendación, no sé si alguien más quería aportar algo o podemos continuar, no, creo que vamos a continuar, el tercer principio que plantea es el aumento progresivo y máximo de los esfuerzos del entrenamiento, entonces, ese aumento progresivo que deben tener las cargas, aquí está el principio que hablabas al inicio de la sesión, Luis, la variación ondulante, entonces, ese carácter ondulante de las cargas de entrenamiento, ¿para qué? para quitar la monotonía, para que no se vuelva aburrido el entrenamiento, para que los deportistas no sean, ah, viene el profe Luis, ya sabemos qué va a hacer, él siempre empieza siendo físico, hace eso, entonces, ese carácter ondulante, que es como lo que imita una montaña rusa, ¿sí? de estar puntos altos, picos bajos, etcétera, que sea muy cambiante, muy dinámico, muy sorpresivo, para que no ocurra esto con los deportistas, o sea, para que ellos puedan ver la diferencia entre sesiones y demás, y el cinco sería la división de los, de la temporada en ciclos, entonces, pues como lo veíamos, como esa periodización, ¿sí? cada periodo tiene su objetivo diferente, saberlos identificar y demás. Aquí hay una, una parte gráfica, esta, esta parte gráfica la, la, la conocen, la han visto, alguna vez la han revisado, la hemos revisado en sesiones anteriores? Sí, señor. Bueno, entonces, como ya lo hemos visto, ¿quién me puede indicar qué significan las líneas? Eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Volumen intensidad. Volumen intensidad. ¿Cuál es el volumen, Laura? ¿Cuál línea? La, la interline, la, la línea que es discontinua o la continua. A ver, entonces, si le ponemos aquí, mira, aquí encontramos los meses, ¿no? Bueno, números romanos, pero son los meses. Las etapas, que estaría, aquí estaría la general, la específica, pre-competitiva, competitiva y de tránsito, mírenlo acá. Y aquí están los periodos, como lo veíamos, el periodo preparatorio, el periodo de competiciones y el periodo de transición. Entonces, cuéntenme, a ver, ¿cuál sería? Alguien por ahí le estaba ayudando a Laura. ¿Esta línea a qué se refiere? ¿Cuál, cuál línea está preguntando, profe? La interlínea, la discontinua. Es que, pues, yo estoy aquí moviendo mi mouse, pero no sé, no sé si ustedes no lo alcanzan a ver. No, no se mueve, profe. La, la uno, está uno. La intermitente, el volumen. La discontinua. La discontinua sería el volumen, ¿verdad? ¿Por qué llegas a esa conclusión, Juan? Porque baja la, la carga en volumen en el momento de la competición, pero la intensidad aumenta. Ok, y mira, sin ir a la competencia, en este periodo preparatorio especial, mira que baja el volumen, ¿se acuerdan que lo vimos ahorita de forma teórica, o textual? Baja el volumen, y sube la intensidad. Fíjense que ahí se cruzan esos dos, la intensidad y el volumen. La intensidad empieza muy baja, pero va aumentando progresivamente, según el periodo que se encuentre. ¿Sí? Está la intensidad alta, miren ya en el periodo de competiciones, como la intensidad es alta, y las dos, simultáneamente en el periodo de tránsito, pues, descienden, para buscar esa recuperación del atleta. No sé si quieran, o de pronto hay algo que no, que no logren entender, que quieran, como identificar, o es clara la explicación, es clara la interpretación de ese gráfico, ¿verdad? Para mí sí. Sí, 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 no. Listo, perfecto, muy bien. Esta gráfica creo que también ya la habíamos visto, donde se ve de lo micro, a lo macro, desde la planificación a largo plazo, la prurianual, cuaternal, que tiene que ver con el ciclo olímpico, muy bien, un plan anual, pero miren que en un plan anual, porque a veces decimos, no, es que un plan anual es un macro, no, usted puede tener varios macros dentro de un plan anual, en este ejemplo tenemos tres macros, miren, macro 1, macro 2, macro 3, trabajando, Luis, trabajando con el ATR, miren, acumulación, transformación y realización, así lo trabajamos en la escuela, ya tenemos dos macros en el año, dos, ok, perdón por acá, y ustedes pueden ver aquí, ¿me están escuchando bien? Sí señor, ustedes pueden ver aquí, que está el ejemplo de ATR, pero también arriba está la planificación tradicional, que sería periodo preparatorio general, periodo preparatorio especial, y el periodo competitivo, y va un tránsito, mírenlo acá, entonces fíjense como los diferentes modelos de planificación, se interrelacionan bien, un macro 2, un macro 3, eso dependiendo de la modalidad deportiva, los, los, los macro ciclos por periodos, también pueden estar, eh, compuestos por varios mesociclos, los mesociclos respectivos, los micro ciclos, mírenlo acá, y, la sesión de entrenamiento, que son los que componen los, los micro ciclos, bueno, ¿cómo ven? Señor, ahí, en el anterior, en la anterior diapositiva, sí señor, estamos trabajando por lo menos, el tema de los macro ciclos, ahí también hace parte, ahí es importante, la, el, como esa, ese diálogo entre, entre, entre escuela, entre directivos, y profesores, porque, por lo menos nosotros, en nuestra planificación, no tuvimos presente la semana santa, como receso, ¿sí? Ajá. Y, ahí se podría llegar dentro del mismo macro ciclo, a ver un tránsito, un, un, un tiempo en el que ellos se recuperaron, porque nosotros no tuvimos, nos, nos, nos mandaron a descanso, pero nos dieron, digamos, digamos la siguiente semana, es la semana santa, y el, el sábado, y domingo, para empezar esa semana santa, nos dijeron, no hay entrenamiento, o sea, eso no puede pasar, pues nosotros nos sometemos a órdenes, pues porque son los que pagan, son los que mandan, claro, pero, pero en la planificación de uno, nunca estuvo, que en la semana santa se descansaba, ¿sí? De acuerdo a eso, uno hubiera de pronto bajado un poco la carga, para que, la última semana, para que ellos tuvieran su descanso, o bueno, muchas cosas, muchos cambios hubieran podido suceder. O por el contrario, Luis, o por el contrario, ya previendo esta situación, la última semana, cargarla más, porque como van a tener esa semana, pues entonces en esa semana, que recuperen, y cuando inician, pues volver a iniciar con una carga moderada, ¿sí? Sí, exacto, algo así, pero fue tan de la nada, que es como si hubiera partido un macrociclo, para empezar otro, y pues, efectivamente, también que podemos, correcto, y efectivamente, que podemos identificar en estas situaciones, muchachos, cuando ustedes ya empiezan a trabajar, a laborar en este tipo de escuelas, se dan cuenta que muchas veces, no tienen en cuenta estas cosas, porque está primordialmente el factor económico, o sea, ellos, a ver, yo no quiero generar discrepancias, ni que es que el profe Diego Sarasa, a mí siempre me han tildado, siempre me han tildado, de pronto también por mi formación en Cuba y demás, de ser como, de ir en contra de las cosas, de ser revolucionario, etcétera, pero yo digo, no, no es eso, el tema es que la gente quiere que les diga, que como lo están haciendo, está bien, y cuando yo no estoy de acuerdo, o sea, no me parece que está bien, porque ustedes, si se están lucrando, a ver, todo, todo tiene un mecanismo, o sea, de algo deben sustentarse, obviamente, si hay una escuela, si hay una parte económica administrativa, que debe, debe haber unos ingresos, para usted generar unos egresos, para usted, contratar gente, para usted, todo debe ser sostenible, eso está claro, o sea, yo no estoy diciendo que, ah, que todas las escuelas deberían ser gratis, no, el Estado es el que, pues bueno, de cierto modo, por la cantidad de recursos, debería dar algunas facilidades, las da, en lo posible, bueno, eso tiene que ver también, el tema político, lamentablemente, son situaciones que no podemos desligar, no, no, pero es que a mí no, yo soy apolítico, no me hable de eso, pero, independientemente de eso, tenemos que entrar en esa situación, lo que tú dices, ellos que dicen, no, mandemos a receso, no trabajamos, eso nos genera a nosotros, obviamente, no les voy a pagar a los instructores, o sí, los mandaron a receso, y les van a pagar, pues no nos han dicho, pero pues ojalá, sí, no, yo, esperemos que en tu caso, sí, yo te digo, porque a mí me ha pasado también, cuando yo inicié, simplemente a ti te pagan, por la, o sea, presencial, tú fuiste, diste tu sesión, listo, tal día, sí vino el profesor, tal día no vino, no, pues ese día no se le pagó, ya, ya cuando estamos de pronto con instituciones un poco más, que ya tienen una estructura, de, de, de generarle a usted un tipo de descanso, unas vacaciones, se las tenemos que remunerar, porque es por ley, sí, también, cuando usted ya tiene un salario fijo, integral, que venga o no venga igual, pues usted va a recibir lo mismo, sí, entonces eso genera otro tipo de situaciones, pero fíjense que también lo determina mucho la planificación, Luis lo decía, profe, a nosotros nos mandaron, ¿qué quieres? lo que yo te entendí, antes de salir a Semana Santa, ese fin de semana no trabajaron, y el fin de Semana Santa tampoco trabajaron, o sea que fueron dos finales, no, el fin de semana, el fin de semana, previo a empezar ese lunes, ese domingo de Semana Santa, o sea, ese sábado y domingo, trabajamos, y ese domingo empieza, se supone que la semana se empieza en los domingos, ¿no? El domingo de Ramos, que fue el 4 de abril, no, 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 profe, me está, me está entendiendo mal, una semana empieza el domingo, sí, por calendario, el primer día de la semana es el domingo, quiere decir que el domingo de Ramos, es de la siguiente semana, que fue el que acabamos de pasar, ¿sí? Sí. No, este domingo hace ocho días, sí lo trabajamos, sábado y domingo. ok, ok, ok. Y en ese sábado y domingo nos dijeron, los profes no sabíamos, nos pasaron la circular para que se la diéramos a los pelados, y obviamente uno lee la circular antes de pasar, le decía que no se entrenaba en Semana Santa. Ok. O sea, quedamos como, pues, tenadas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros hablando de lo que el profe hablaba ahorita del, de, del plan B? Pues nosotros les dejamos, el martes una sesión, y, hoy, por lo menos que retomamos en, en el caso de mi categoría y con los porteros, pues, medidas antropométricas, talla, peso, porque muchos se van a tragar, a devorarse el mundo, y pues sencillamente se pierde todo lo que veníamos haciendo. Y no es culpa de los pelados, porque son pelados, son, son adolescentes. Claro. Pero nos toca volver a partir de, 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 de las medidas y de lo que tomemos de los datos que recojamos hoy. Es totalmente un reto, Luis, es totalmente un reto usted poder llegar a esos niños, a esos adolescentes, como tú los nombras, y concientizarlos, vea, o sea, lo que trabajen aquí conmigo, sí, aquí vamos a aprender, aquí vamos a mejorar, pero si usted no se ayuda, en su casa, en ese entrenamiento invisible, que yo no estoy en su casa, controlándole que se acueste a dormir temprano, que comas, que ingieran los alimentos adecuados, ¿sí? Entonces, eso va a dificultar, muchas veces les pido un permiso. Gracias. ¿Tú qué opinas, compañera Laura? ¿De qué están hablando? Estamos hablando, hablando del plan anual, donde en la escuela se trabajan dos macrociclos anuales, durante el año, perdón, y un corte en Semana Santa, sin que nos avisaran, y que no entró dentro de la planificación que ya teníamos. ¿Qué opinas, compañera? Yo pienso que usted lo pasó bien, realmente. Yo que yo... Si usted te diste cómo dejarles trabajo físico, pues para que ellos hicieran, y que enviaran evidencias, no sé, de que sí lo hacen. Y pues, difícil, porque cogieron a Luis, literal, no le avisaron, le pasaron una hoja, diciéndoles a los pelados, que no iba a haber entrenamiento, entonces cortar así eso, queda muy difícil, para uno decirles, ya despidiéndose, háganme tal cosa, pues... Muchachos, qué pena con ustedes, les pido disculpas, pero es que era una llamada de la dirección del programa, creo que alguno de ustedes, o si no se los he comentado, yo también hago parte, soy también el coordinador de la modalidad de grado, de último semestre, el seminario de profundización, entonces es con un tema de eso, por eso tenía que ausentarme y recibir la llamada, ¿bien? Pero les pido disculpas. Tranquilo, profe, aquí estábamos nosotros, siguiendo... ¿Qué estaban debatiendo? ¿Qué estaban debatiendo? No, pues, lo que les estaba contando, que ellos que pensaban, y decían que... que... que debía haber mandado... eh... trabajo físico en casa, de hecho lo hice para uno de los días, y les iba a mandar un video a algunos de los pelados, ahorita al grupo, de que sí, del trabajo que se trató de hacer, pero es muy difícil que todos lo hagan, o por lo menos mandarlo a todos los días, ¿por qué? Porque pues los papás dirán, bueno, nos fuimos a vacaciones, pues vamos a comer, vamos a viajar, son muchos factores y muchas variables, entonces quizás hasta el miércoles por mucho, la gente medio le pone atención a uno de sus casas, de ahí para adelante se convierte en una batarea de misión imposible. Claro, y yo te lo digo sobre todo, desde esa experiencia también cuando fui deportista, cuando pertenecía a la selección Boyacá, yo me acuerdo que también obviamente mi familia armaba paseos, y yo iba, pero como el anhelo de uno era seguir perteneciendo, estar en esa preselección, que los tuvieran como titular, yo me acuerdo que yo lo hacía, a mí nadie me obligaba, pero yo, bueno, es que debo correr, debo hacer esto, debo hacer abdominales, debo hacer planchas, debo hacer, sí, voy a hacer algún tipo de pateo de balón, dentro de mi paseo trataba de cumplir con eso, entonces por eso te decía ahorita, es un reto, pero se consiguen muy buenos resultados cuando tú logras concientizar a ese deportista que no debe tener a alguien encima para que lo haga, sino que eso le va a traer unos beneficios en su preparación, o sea, eso va a ser un beneficio para él, ¿bien? Obviamente ahí entra el carácter de la familia, pues que lo apoyen, y no digan, ay, pero estamos de paseo, ¿no? No, venga, si lo tiene que hacer, venga, lo acompañamos, lo ayudamos a que haga algo, ¿sí? Digamos que es muy complejo, pero pues sería lo ideal, ¿no? De tratar de, por eso es bueno de pronto a veces reunirse con los padres y también hablarles sobre esa situación. Y ahorita con la situación de la pandemia, pues peor, peor, porque, Luis, adelante. Che, ven a, bro. No, tranquilo. Es que, ay, se me fue la idea. Tenía dos, bueno, a ver si me acuerdo de la primera, mientras tanto la segunda. En el caso de mi prima, de la que ella es, nada, ahora, pues, desde los, dudo, tres años más o menos, que ella ha sido campeón, nacional, que ahí va a representar a Colombia, que a Venezuela, que a Estados Unidos. Pero es que en la casa, a ella, literalmente, más que apoyarla, se le exige. Porque es, la inversión es grandísima. Y ella llegó al punto de lo que dice el profe, de concientizarse, y a ella, cuando hay reuniones familiares, y se hace comidas extravagantes de dulce, de calorías, ella es de las que dice, no, yo no quiero. Y uno, pero es rico. Sí, pero no, me engordo. No puedo, no puedo. O sea, lo pasó a ver, que ya me acordé la primera idea, lo pasó a ver, no como un castigo, sino como un beneficio. Y, ya me acordé, exacto, ya me acordé la primera idea, que tiene que ver con esta segunda, y es que, que lo vimos en un video de la semana pasada, de la semana antepasada, con el profe, y es que, la culpa, de que el deportista, o de el trabajo físico, es nuestra. Porque yo le he enseñado al deportista, desde el colegio, el profesor de educación física, condicionó al muchacho, acordándonos de ayer, condicionó al pelado, de que el ejercicio físico es un castigo. Bueno, diez vueltas al parque, porque usted no hizo tantos burpees. Esto, en vez de, pues, muchachos, esto no es un castigo, esto va de la mano con la técnica, va de la mano con la táctica, esto es un beneficio, integral del mismo deporte. Bueno, es culpa de nosotros. Ok, correcto. Es esa parte de concientizar, por eso te digo que es todo un reto, pero, pero pues se puede conseguir. Bueno, vamos a, a, a continuar, porque si no, se nos va a ir el tiempo. Bueno, llegamos entonces a la parte de la, de los ejemplos de aplicación práctica. ¿Cuál es la idea aquí? Que ustedes vean esos ejemplos, aquí ustedes pueden ver ejemplos de diseño de, de ATR, del diseño convencional o tradicional. Aquí también tienen uno tradicional. Que ustedes lo revisen, lo vean, vamos a, a, a interactuar, o sea, que ustedes sean como los que lean, identifiquen, ah, venga, profe, a qué se refiere esto, yo lo entiendo por esta parte, qué se hace en este, en esta situación. Bien, es como que sea un enriquecimiento, un enriquecimiento mutuo. Entonces, esta diapositiva nos las va a explicar, Juan David, a ver. Profe me tiró re duro, ¿no? Bueno, listo. Ejemplo de estructura concentrada en trabajo de fuerza para deportes de fuerza y velocidad. En la primera etapa propone tres variantes, tres, dos ejercicios por tres series, seis repeticiones, de cuatro a seis minutos, ¿sería, profe? Sí, señor, cuatro a seis minutos, diez a ocho minutos, correcto. Diez a ocho minutos, listo. En la segunda etapa propone una variante, dos, tres ejercicios por dos o tres series, diez a doce repeticiones, de cuatro o máximo doce minutos. En la tercera etapa propone pliometría, cuatro ejercicios por cuatro series de diez repeticiones. La pliometría es como, yo no sé por qué, yo siempre he tenido como conflictos con eso de la pliometría, profe, es como trabajar bien las, la propriocepción del cuerpo. No, la potencia, la explosividad. El trabajo de pliometría es un método de entrenamiento creado por Yuri Berhonshansky, es quien lo plantea, pero digamos que para no entrar en profundidad, pero para que lo entiendas, el método pliométrico tiene que ver con los multisaltos, es la parte de mejorar la potencia a través de los saltos, saltos de caída de distintas alturas, saltos unipodales, bipodales, sí, o sea, con uno, dos, diferentes direcciones, y tiene que ver mucho con el tema del ciclo de estiramiento, acortamiento, es el ciclo, el CEA, que es ese ciclo que ocurre, demostrado después de un gesto de fuerza excéntrica. Seguidamente, un esfuerzo de fuerza concéntrica, eso va a generar mayor potencia de generar un gesto aislado. No sé si con esa explicación lo sembré más, o logré darle claridad. Bien, yo creo que es claro. Si yo hago solo un concéntrico, sí, voy a tener un nivel de potencia, pero si yo lo hago combinándolo de un excéntrico, con una fase muy pequeña de isométrico, y paso al concéntrico, eso me va a generar mayor potencia. Entonces, el trabajo de pliometría es eso, es un método de entrenamiento para mejorar la potencia, tanto de miembros inferiores como miembros superiores, o sea, pliometría también hay para miembros superiores. El crossfit es un ejemplo de la pliometría. Hay mucho trabajo, se utiliza mucho la pliometría para mejorar esos gestos explosivos, sí, señor, efectivamente. Es que precisamente como siempre lo había visto con el puro trabajo unipodal y eso, entonces yo lo veía más como coordinativo y más de propriocepción y coordinación y demás. Claro, se puede, tiene que haber alto grado de coordinación para generar buenos gestos, y la propriocepción también está implícita, pero digamos que el objetivo de ese método pliométrico es lo que te digo, mejorar esa potencia, esa fuerza reactiva. Eso, y bueno, y qué hay, qué hago, o sea, la historia lo leí, pero cuál es, qué te va a decir. Estos son ejemplos, mira, entonces propuesta de trabajo concentrado de fuerza para deportes de resistencia, simplemente lo leemos, si hay algo que no entendemos, lo abordamos. Listo, un mesociclo variante uno, dos o tres ejercicios de dos a cuatro series, de cuatro a seis repeticiones, con el 85 a 90 por ciento de carga, recuperando de cinco a seis minutos, y diez y doce minutos. Variante dos, dos o tres ejercicios, también de dos o cuatro series, pero esta ya tiene más repeticiones, de ocho a diez, con el 50 por ciento de la carga, en ejecuciones dinámicas, con salto, recuperando una misma cantidad de tiempo, cinco, seis, y doce, quince, ah, bueno, doce, quince minutos, ya aumenta un poquito, y en la variante tres, dos a tres ejercicios igual, en estas cuatro series ejecutados hasta el agotamiento, con el cuarenta o cincuenta por ciento de la carga, recuperando de diez, o quince, o veinte minutos. Ok, perfecto. Adelante, Luis David, ¿tienes alguna duda, Luis? No, 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 que estoy diciendo que se está hablando desde la intensidad, del volumen y la intensidad del ejercicio. Ok, perfecto. Entonces, sí, fíjate que aquí es sencillo. Aquí tenemos una gráfica, esta nos las va a explicar Luis David. Ahí está toda la información Luis, vas a ver que es muy sencillo de entender, porque está todo, abajo tiene unas convenciones, y te explica a qué significa cada letra. La A, la carrera continua. Ajá. Como aeróbico. La B. Sí señor, trabajo aeróbico, muy bien. Específica la B, la B, la B sola, dónde está. Mira qué preparación, aquí mira, ya la estoy señalando con el mouse. ya, Mira que la preparación física específica, no dice la modalidad, entonces, la preparación física específica para el fútbol, preparación física específica para el baloncesto, preparación física para la gimnasia, sí, claro que en este caso, fíjense que es un modelo para entrenamiento de bloques concentrados para corredores, entonces estamos hablando de atletismo 800 metros, ¿bien? Listo señor. C, ¿qué significa C? Desarrollo la velocidad. D. ¿Dónde está la D? No la veo, no la veo, no la veo. No la veo. Es que no hay D. Ah, no, sí, cargas del modelo de prueba, pero no está, no está graficada, o no la veo graficada. D, E, ¿qué es E? Cargas de competición. Listo. De pronto para... Creo que esa C, hace referencia a la parte final de la carrera, entonces va el trabajo aeróbico, y al final termina con algo de anaeróbico a lactásico, por eso se trabaja lo último. Ok, cuando ustedes vean este tema de trabajos por bloques, el trabajo por bloques es un modelo también de Yuri Berhonshansky, es un, ya les dije, finalizando la etapa tradicional, y empezando la contemporánea, ahí plantea ese modelo por bloques, y él habla de, de, de trabajar como por bloques, como lo dice su nombre, A, B, C, por ejemplo, entonces un bloque de fuerza, un bloque de velocidad, pero ya es como muy específico hacia, hacia la modalidad deportiva. Bien. Fíjense que aquí en esta, en la parte superior, están como la preparación física específica, fíjense que aquí no me habla de una preparación física general, porque es un modelo ya muy específico, ¿no? Para deportistas de alto rendimiento de élite, que no, que no necesitan algo general, sino que ya tienen una, una, unos antecedentes de preparación, preparación de la carrera específica, y ya la fase competitiva, ¿listo? No se preocupen, que no, 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 no es nada del otro mundo, esa, son ejemplos. Profe, Laura está aquí levantando la mano. Uy, perdón, Laura, es que como no, como no estoy viendo la pantalla de, de Meet, Laura, adelante. No, profe, ya. ¿Qué era, Laura? No, que eso, que el, ese, o sea, ese modelo de, de por, por bloques era un modelo, pensaba que era un modelo tradicional. Entonces, digamos, apartan mucho lo que es el físico, la fuerza, la resistencia. Sí, sí está ahí entre el, entre el tradicional y el contemporáneo, ¿vale? Sí, sí les pido que me, me ayuden así porque yo no estoy viendo la pantalla de Meet, estoy, estoy en la presentación, entonces si alguien de pronto quiere participar o algo, no hay problema, me interrumpen, me avisan para, para participar. En este tenemos un ejemplo de seis macrociclos distribuidos a lo largo de la temporada. Entonces, miren, ahorita que lo hablábamos, pueden ser varios macrociclos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? ¿Qué mesociclos lo componen? Aquí se supone que debe hablar sobre los microciclos. Número de macrociclos al año y año de modalidad deportiva. Entonces, miren que aquí es como, se hace una propuesta. Entonces, para los velocistas pueden ir entre siete y ocho, media larga distancia de siete a nueve, maratón seis macrociclos, lanzadores de cinco a siete, decatlón de seis a ocho, remeros, paraguistas, etcétera, de seis a nueve. ¿Sí? Es como una sugerencia de cantidad de macrociclos realizados. Ejemplo de la TR. Este me ayuda a quién. ¿Laura? Bueno, profe. Dale, Laura. Bueno, dice que en el modelo de la TR se divide en tres fases, que son la acumulación, transformación y realización. La acumulación, lo que es la fuerza básica, la resistencia y los ejercicios básicos de la técnica. Entonces, va más específico a las condiciones, las capacidades condicionales. Ok, muy bien. Muy bien. En esa primera, ya no lo llamemos como fase, sino estos son mesociclos. ¿Listo, Laura? Ok. Son los mesociclos que componen ese modelo de la TR. Usted puede aquí tener una acumulación, pero perfectamente puede generar una acumulación 2. O sea, puede tener dos acumulaciones, dos transformaciones, etcétera. ¿Listo? ¿Qué se trabaja? Como tú muy bien lo dices, en esta acumulación, se crea la base de la preparación. Ahorita más adelante vamos a ver una gráfica donde lo van a ver totalmente explicado. Se trabajan las capacidades condicionales del deporte, ayudándolo con los ejercicios básicos de técnica o habilidades básicas de la táctica. También puede ir ahí. En la transformación, ¿qué se trabaja, Laura? Ya se trabaja más específico lo que es la fuerza, resistencia y pues ejercicios ya en situación de técnica, fatiga. Pero mira que aquí lo habla. Fuerza específica, correcto. O sea, no es una fuerza general, sino ¿cuál sería una fuerza específica para ti en el fútbol, Laura? Potencia. Potencia. Vanessa, ¿cuál sería una fuerza específica en tu deporte, en gimnasia? Fuerza resistencia y fuerza explosiva. Bien, puede ser. Sol, ¿qué otra, qué otra fuerza específica podemos ver? ¿Tú practicas qué es? ¿Fútbol, fútbol sala es? ¿O fútbol? Fútbol sala, profesor. Eso, en el fútbol sala, ¿cuál sería una fuerza específica? Pues así, fuerza, potencia, creo yo. fuerza, ¿cuál otra? Sí, ¿cuál otra? Fuerza máxima. No, no, máxima sería la condicional. Máxima sería, no, o máxima la podemos ver como condicional, o sea, en la primera etapa de acumulación podemos trabajar algo de fuerza máxima, porque esa me va a ayudar a mejorar los niveles de fuerza explosiva, de potencia. Quería que nombrara esa la fuerza rápida. Fuerza rápida, sí, en el fútbol sala, claro, se ve en el fútbol y en el fútbol sala se ven. Bien. Y resistencia específica, pues de esa modalidad deportiva, por eso les digo, no está nombrada cuál tipo de resistencia, sino específica a esa, fíjense que aquí hablan sobre la tolerancia al lactato. Y en la realización, ¿qué se hace, Laura? Ya es de más de carácter competitivo y se ve lo que es la capacidad de velocidad, potencia y capacidad anaero y caláctica. Ajá. Y técnica competitiva, miren ahí. Ah, sí, la técnica. Técnica competitiva, o sea, esas acciones, situaciones reales de juego, a eso es lo que me voy a enfrentar en la competencia. Bien. Características del proceso de entrenamiento durante el año de los nadadores. Entonces, aquí tenemos volumen en kilómetros, volumen trabajo de fuera del agua, o sea, o lo podemos trabajar como volumen terrestre o trabajo fuera del agua, sí. Total en sesiones, el número de sesiones, las competiciones, el número, días de descanso activo y pasivo. Miren aquí, aquí ustedes encuentran algunos ejemplos. Esto es lo que estoy señalando así, no sé si lo alcanzan a ver. Esto es para hombres y esto es para mujeres. ¿Profecía volúmenes en minutos? ¿Cuál? ¿Este? ¿El primero? El trabajo de fuera del agua. Eh, son, bueno, ahí sale como una H, ¿no? Sí, por horas. Era como en horas, pero, pues me parece muy alto. No, porque es durante el año, profe. Sí puede ser, sí puede ser, sí puede ser en horas, eh, Luis, 200 a 250 horas. Vale, profe. ¿Vale? ¿Listo? Sí, horas, aquí números de sesión, sí. Bien, es como unas, unas sugerencias. Organización del macrociclo integrado, este ya es por, por Navarro, ¿no? O plasmado por Navarro, tiene algún ciclo, algunas características. ¿Es un modelo contemporáneo, profe? Qué pena. Sí, Navarro ya plantea modelo, después de que fue planteado el ATR, ya, eh, Navarro, eh, después de ese, de esa creación del modelo del ATR, él plantea unas modificaciones. Bien. Sin embargo, aquí el integrador, hay, hay otro autor que habla, que es Bondarchurk, también él habla sobre un modelo integrador. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo, ¿cuáles son las características? Conjunto de varios macrociclos integrados, cuyo objetivo final es el resultado máximo, de la competición principal. De 25 a 30 semanas de duración, ese ciclo. El macrociclo integrado, conjunto de varias fases, ta, 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 con una duración de 6 a 12 semanas. La fase macrocíclica, conjunto de varios macrociclos, con una concentración de contenidos de entrenamiento determinados, de micros, perdón, de 1 a 5 semanas. Y el macrociclo, conjunto de varios días de entrenamiento, que refleja la orientación funcional del entrenamiento, en la fase macrocíclica, donde están situados de 3 a 7 días. ¿Bien? Esos son algunos ejemplos. Aquí tenemos este tipo de estructura, que es como en mesetas, lo llamo yo, lo manejo así para trabajar las dinámicas de carga, entonces, cómo se trabaja el volumen, la intensidad, en la fase general, fase específica, y fase de mantenimiento. Fíjense que aquí está interrelacionado, entonces, cómo se trabaja en el macrociclo 1, macrociclo 2, y macrociclo 3. Y esta es la distribución de las cargas de trabajo, por microciclos, en un macrociclo integrado. ¿Listo? Son algunos ejemplos de cómo, de cómo manifestarla, cómo plasmarla. Tenemos una propuesta de bloques de orientaciones sucesivas para saltadores de longitud. Entonces, miren aquí, tenemos una preparación funcional, capacidad aeróbica, ¿sí? Buscando localizar esos puntos débiles. Tenemos una preparación específica ya de fuerza explosiva, de velocidad de gran volumen, de cargas concentradas, preparación físico-técnica, ejemplos de competencia, mantenimiento de la fuerza, de la velocidad, una preparación técnica donde ahí se busca un perfeccionamiento y una preparación competitiva. Aquí está el autor que yo les hablaba, Bondarchurk, el microciclo semanal para lanzadores de martillo de alto nivel. Entonces, tenemos algunas variantes. Fíjense que aquí plantean variante 1 y variante 2. Variante 1, ¿me ayudas, Sol? Sí, señor. Dice, lunes, martes y viernes, mañana 10, calentamiento más, 10 minutos, 10 minutos de calentamiento, más 12 lanzamientos de martillo ligero, de 6 kilogramos. ¿Listo? más 15 lanzamientos martillo normal, más 10 lanzamientos martillo pesado, con 9 kilogramos de tarde, 10 minutos de calentamiento, más pesas, 10 toneladas. Esas 10 toneladas es la suma de todos los lanzamientos, tiene que llegar a sumar. Sí. Es como decir, los deportistas, los futbolistas tienen que hacer a la semana tantas horas, pero se divide por minutos diarios. Claro. Y el tonelaje, el tonelaje es un volumen total. Muy bien. Sí, exacto. Vale la aclaración. ¿Qué se hace el miércoles y sábado, entonces, Sol? Miércoles y sábado, mañana 10 minutos de calentamiento, 30 lanzamientos con martillo de 16 kilogramos, y cable de 50 centímetros, con 1 a 2 giros, más, perdón, 15 saltos de longitud de parado, más 50 lanzamientos diversos con 16 kilogramos, más 10 saltos triples desde parado, B, tarde de 10 minutos calentamiento, más, pesas, 5 toneladas. Listo. Y tenemos una segunda variante, pues que esto igual ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía, ya ahorita al final la vamos a revisar. Aquí tenemos otra tabla, definición de aspectos de condicionar a desarrollar en el entrenamiento de fútbol. De pronto para los que practican o son instructores, entrenadores de fútbol, pues le pueden tomar un pantallazo para que lo puedan revisar con más calma. La velocidad, sus diferentes manifestaciones, qué se busca, cuáles son los contenidos en la resistencia, cuáles son las manifestaciones de esa resistencia, en la fuerza, cuáles son las manifestaciones de esa fuerza, y sus respectivos contenidos. ¿Listo? Para que lo puedan revisar. Miren acá, entonces en esta siguiente, es como un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Esta es la utilización de la periodización o la planificación clásica o tradicional. Tenemos que en esa primera fase básica, ¿qué desarrollo? Entonces la fuerza máxima. Fíjense que esto no está ceñido a una modalidad deportiva, ya cada uno lo lleva a su modalidad. Fuerza máxima, resistencia aeróbica, velocidad. ¿Esto ya lo habíamos hablado algún día? No recuerdo. Esta parte no. Primero sí esta. Esta sería la parte condicional, ¿no? La base. Yo siempre les digo que se imaginen como una pirámide. Entonces en la parte inferior de la pirámide estaría la base que me va a sustentar esa preparación específica. Fíjense que aquí, velocidad máxima, habilidades técnicas básicas, habilidades tácticas básicas del deporte. Cuando me voy a la fase específica, ¿qué trabajo? Entonces ya no trabajo, ya como trabajé la fuerza máxima, que sería la condicional en el caso que hablábamos ahorita del ejemplo de Soldámaris, que nos dijo de la fuerza máxima. Fíjate que está como condicional para luego desarrollar niveles de fuerza resistencia y fuerza explosiva. Tenemos trabajos, después de trabajar la aeróbica, trabajamos resistencia mixta, tanto a láctica como anaeróbica láctica. Bien, ahí están las dos. Resistencia a la velocidad máxima, técnica en fatiga y táctica en fatiga. Bien, en condiciones de fatiga y es lo más similar a lo que yo me voy a enfrentar en la competencia. ¿Verdad? Luego tenemos en la parte competitiva, ya pues fuerza competitiva. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es la fuerza competitiva? Entonces ahí es donde yo debo aprender a identificar, bueno, ¿cuál es la fuerza que usted necesita como jugador para mejorar el rendimiento de su equipo? Esa es la fuerza competitiva, la que me va a determinar el resultado. Es que si yo soy más potente, en un sprint de últimos metros, puedo finalizar una jugada y hacer el gol para ganar, para que mi equipo gane. ¿Sí? ¿Sí me dice entender con esa explicación? Sí, señor. Y así sucesivamente. Señora. Pero fue que pena. Ahí va más, en principio, la individualización. ¿Sería? Sí, también. La deportista. Digamos, en el caso de fútbol. Sí. O sea. También es más caracterización de la competencia. Y del deporte. O sea, yo estoy seguro que si nos ponemos a ver un ejemplo, puede ser que los deportes colectivos tengan similitudes, pero si usted lo lleva con un deporte individual, pues va a ser diferente. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vanessa, en la gimnasia, ¿cuál para ti es esa fuerza competitiva que necesitas tener para hacerla mejor, para ganar la competencia? Uy, pero pues depende del elemento. No sé, danos un ejemplo desde tu punto de vista. el que tú nos quieras compartir. Digamos, en la viga. La viga. La explosividad al final, para que la salida sea fuerte y caer de pie. La caída es lo más importante. Explosividad. Fíjense que eso es lo que le va a determinar para que el jurado le dé la mejor puntuación y pueda ganar. ¿Cierto? En un deporte colectivo, ¿cuál sería? No, no quiero hablar de fútbol, no sé si en otro, en volei, en fútbol, en baloncesto. ¿Cuál sería esa fuerza competitiva que va a caracterizar a ese deportista para lograr hacer un punto y que su equipo gane? ¿En baloncesto puede ser fuerza explosiva? ¿O de resistencia? No, no, explosiva. Yo creo que resistencia. Yo creo que resistencia también. Digamos, en baloncesto todo el partido es explosivo y resistencia, ¿no? Porque pues hay que aguantar todo el partido. Y explosiva, y de vuelta, y de vuelta. Pero si a lo último no tienes resistencia para llegar al último sprint, baila, perdiste. Bien, ahí yo les voy a hacer una pequeña aclaración, sin de pronto extenderme mucho. Ojo, cuando hablamos de fuerza explosiva, nos imaginamos todos aquellos movimientos balísticos, explosivos, que son de un gesto. Cuando hablamos dentro del concepto de fuerza explosiva, el sustrato energético que utiliza la fuerza explosiva son los... Fosfágenos. Fosfágenos, la fosfocreatina. Pero resulta, después de que yo hago ese lanzamiento, ya en mi cuerpo ya no existe el fosfágeno. Si yo hago una segunda, tercera repetición, ya no hay fosfágenos. Tengo que esperar de tres a cinco minutos para que mi organismo lo restituya y poder volver a hacer un lanzamiento tan explosivo como el primero. Entonces, ¿ahí qué pasó? No fue que ya no puedo lanzar, ¿no? Simplemente mi organismo ya empieza a tomar otro sustrato. ¿Cuál sería? Glucógeno. Empieza a realizar la glucólisis y empieza a utilizar el ATP, ¿sí? Entonces ya cambia el sustrato energético, me voy hacia la fuerza rápida. Entonces fíjense que hablábamos del final de un partido de baloncesto. No, ya explosivo, ya eso hace rato se fue. Entonces se convierte eso en un trabajo de resistencia a la fuerza rápida. ¿Bien? Para poder ejecutar ese último doble ritmo y hacer la canasta, bien sea un lanzamiento. Pero ojo, tenemos que tener muy claro, explosivo, lo hablamos sobre todo en los primeros momentos de la competencia. Y no quiere decir que no se vea. Si aislamos las situaciones puede haber explosividad. ¿Bien? Pero ojo con el sustrato. Si lleva mucho tiempo jugando, ya no es explosividad. Ya se convierte en trabajo de potencia, trabajo de fuerza rápida. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí, sí me logró hacer entender. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Vale. Entonces aquí tenemos lo mismo, la técnica competitiva, la táctica competitiva. Aquí tenemos un ejemplo de ciclo olímpico. Primera, segunda, tercera, cuarta temporada. ¿Qué se hace en la primera temporada? Pues hay dos macro ciclos compuestos por varios mesociclos. Aquí tenemos uno, dos, luego empieza un nuevo meso, dos, tres. Y así sucesivamente con los respectivos micro ciclos y las sesiones de entrenamiento. Este es un ciclo de entrenamiento plurianual propuesto por Fernando Navarro. Periodización convencional. Aquí ustedes ven cómo se maneja en la parte de preparatorio básico, el volumen, luego en el específico cómo aumenta la intensidad, en el competitivo cómo se maneja la intensidad, volumen e intensidad. Mírenlo aquí. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de trabajo de micro ciclos. Estas son denominaciones de micro ciclos. Ajuste, carga, ajuste, impacto, recuperación, ajuste. Son micro ciclos que se utilizan para trabajar en el ATR. Esto es una planificación tradicional de un equipo de baloncesto. Y vemos los diferentes componentes de la preparación del deportista, ¿no? La preparación física, técnica, táctica, la estrategia que puede estar relacionada con la táctica y demás. Aquí, entonces, tenemos un ejemplo de cómo se hace la transición desde las capacidades condicionales en la etapa o en el mesociclo de acumulación, pasando al mesociclo de transformación, qué tipo de capacidades se utilizan y en el de realización. Fíjense que aquí se relaciona mucho con el que vimos de la clásica, ¿no? Simplemente, pues, se le denomina de otra forma, acumulación, transformación y realización, pero es muy similar ese aumento progresivo y yendo hacia el trabajo específico que me va a determinar el rendimiento en el deporte o en la modalidad deportiva. Aquí está una periodización contemporánea. Esto es también de un equipo de baloncesto. Miren, aquí es donde podemos ver, bueno, está el macrociclo 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos algunos tipos de mesociclos. Esto es con planificación de ATR. Y fíjense que aquí hay unos trofeos para indicar que hay distintas competencias, pero de pronto la identificamos con colores diferentes donde vemos la competencia fundamental en amarillo. ¿Sí? ¿Sí logramos identificar eso? Sí, señor. No pasa mucho eso, profe, que se usan las competencias como preparación para... Para otras. Que es el Tour de Francia. Correcto. Sí, señor. Efectivamente. Sí. Qué pena, ahí lo interrumpo, profe. Tranquilo. Usted decía que había algunos que iban a... O sea, que habían competencias donde se iban a preparar, pero aún así ganaban y que era una gran... Era porque estaba en un gran momento, en una gran condición física. Correcto. Imagínese, si yo no estoy dando mi 100%, o sea, siento que todavía puedo dar más y ya gané, pues es una satisfacción. Pero también, ojo, también puedes jugar un doble papel. Ojo, o me adelanté a mi preparación, llegué a mi máximo estado de forma antes de... Y por eso cuando yo necesito... Yo necesito en mi máximo estado de forma en el Tour de Francia, pero llegué y fue al Giro de Italia. ¿Sí? Ahí cambian, sí, correcto. Exacto. Entonces, todo ese tema es el que hay que replantear. Venga, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? Porque yo necesito... O sea, mi competencia fundamental va a ser el Tour de Francia. Gané el Giro de Italia. Ese puede ser el... No sé, o sea, así una... ¿Cómo se podría decir? Como una conclusión rápida, sin ser científico, de lo que le pasó el año pasado al que iba liderando el Tour de Francia, Primoz Roglic. El man, toda la temporada, bestial, 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 bestial. Durante el Tour de Francia, liderato, liderato. Y en la última etapa, que se suponía que era el campo del Kirona Contrarrelo, la perdió con Tadej Pogacar. Ajá. Pudo haber sido eso, que el man... Claro, dentro de esas valoraciones, dentro de esa retroalimentación que se hace, puede surgir eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos mal? Que llegamos bien en el primer momento y luego no nos alcanzó para lo último. Entonces, hay que volver a modificar para en la próxima temporada cambiar esto. La planificación debe ser muy flexible para adaptarse a esas condiciones. Por eso, de pronto lo han escuchado, el tema de los Juegos Olímpicos ha sido tan controversial porque en realidad era para el 2020, pero los van a hacer en 2021. Entonces, personas que se estaban preparando para el 2020 y que llegaron a su estado de forma y lograr mantenerlo para el 2021. Entonces, ahí van a haber muchos cambios y posiblemente temas de lesiones y demás que van a cambiar todo, ¿no? Todo el panorama. Todo esto se puede presentar y además se convierte en un reto para el cuerpo técnico, para los entrenadores. Venga, era para el 2020, sin embargo tuvimos pandemia, tuvimos que parar, tenemos que seguir entrenando y mantener esa forma que veníamos trabajando para esos cuatro años. fíjense lo bonito de este tema de la planificación del entrenamiento deportivo. Un reto, profe, muy duro. Exacto. O sea, sí, toda la planificación, todo lo que habían hecho, esa cuatriarnal, cuatriarnal se llama? Sí, sí, sí. Totalmente tuvo que haber cambiado. Cambió todo. O sea, no es que, ay, dejémoslo aquí y en este país. No, cambió todo. Imagínense, hipotéticamente, bueno, yo estaba bien preparado, iba a ser campeón olímpico ahí, pero me arrebataron porque me cambiaron la fecha. Entonces, yo llegaba en mi estado de forma óptimo y ya no se puede. Y que no mantener todo ese tiempo hasta que lleguen los olímpicos, ese estado de forma es imposible. Quiere decir que tiene que bajar los niveles, recuperar la forma nuevamente y quién sabe si en ese poco tiempo, porque hay que recuperar en cierto tiempo y para recuperar esos tres años, cuatro años que duró preparándose para estar en su estado de forma, tiene que en un año volver a recuperarlo contando en que tiene que bajar los niveles. Correcto, es imposible y aquí hago una una acotación que siempre la menciono, más allá de ser barcelonista o madrilista, bueno, como el seguidor de estos de esos clubes, más que seguidor de esos clubes es ver a Cristiano y a y a y a Messi como como dos personas extraordinarias porque han logrado mantenerse en el alto nivel mucho tiempo, o sea, prolongado. Sí, hubo otras figuras, Ronaldinho, Deco, Figo, Zidane, etcétera, pero tenían un tiempo, era como muy esporádico, ¿no? No sé, hablando en tiempo, tres, cuatro, cinco años, pero es que ellos ya llevan más de diez años siendo el top, los mejores. O esas figuras que se nombra también por temporada, una temporada animal, otra como que no resaltó mucho y otra vez volví a ser figura. Entonces, por eso lo resalto, por eso lo resalto, hace poco, la semana pasada vi el documental de Cristiano Ronaldo y no, es que el hombre es totalmente consciente, entrena su alimentación, o sea, todo, todo es envuelto en esta manera y como él también sus dificultades que ha tenido con la muerte de su padre, el padre era alcohólico y demás, como él ha utilizado eso en función de ser el mejor. Entonces, son realmente dos personas extraordinarias que tuvimos la oportunidad de vivirlos, de verlos jugar. Van a quedar para la historia, estoy seguro de eso. ¿Y en el ciclismo Christopher Froome? No, es por, exacto, es por nombrar, ¿no? Años seguidos dándole en un deporte tan, tan competitivo, o sea, tan individual, pero tan competitivo, bueno, muchos factores y el man cinco años seguidos ganando tour, giro, vuelta. Siendo el mejor, sí, efectivamente, efectivamente es súper elogiable estas situaciones. Bueno, vamos a seguir aquí con otro ejemplo. A continuación mostramos el ejemplo del mesociclo aplicados a dicha planificación. Entonces, esa misma de baloncesto que hablábamos, pero miren aquí ya cómo hablan de un nivel de carga de uno a seis, siendo el uno el más bajo y el seis el más alto. En un microciclo de ajuste, cómo se trabaja, miren el nivel, miren en un microciclo de carga, en un microciclo de carga, miren aquí cómo se maneja el nivel, luego baja, busca una recuperación para en uno de impacto, trabajar a intensidades más altas, en uno de carga de mantenimiento, y en uno de recuperación. Estas son algunas de los modos que se utilizan para planificar, miren aquí ya el entrenamiento técnico, cómo se trabaja, cómo se maneja, la fuerza básica, es un ejemplo de mesociclo de acumulación para un equipo de baloncesto. Bien. Y aquí tendríamos entonces nuestras referencias bibliográficas, que si quieren también le pueden tomar un pantallazo, pues para que ustedes, toda esta información que hemos revisado en la presentación preparada para el día de hoy de ustedes, pues aquí la pueden encontrar. Bien. Voy a revisar aquí un momento muchachos, no sé si, bueno, cuéntenme qué les pareció, qué aprendimos hoy, sí, recibimos bastante información, aprendimos cosas nuevas o no. Algunas ya las habíamos visto, pero, pero hubo pantallazos que saqué, muy interesantes, muy llamativas. Muy interesantes, que recuerden que también lo pueden revisar, como está siendo grabada la sesión, después en el video enlace también lo pueden volver a revisar, si de pronto algo lo pasamos muy rápido, si algo estuvo, digamos, muy rápido se pasó a la diapositiva, entonces ustedes la pueden después con más calma volver a revisar. Bien. Muchachos, entonces, como actividad de consulta para nuestra próxima sesión, estoy revisando, parece ser que ya hay, ya hay plataforma de Moodle, creo que ya me está cargando acá, pero pues no he cargado la actividad. Se las voy a, se las voy a dictar, pues para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y luego les estaré activando en la plataforma de Moodle el enlace para que lo puedan, para que puedan cargar su respectiva actividad. Bien. Entonces, aquí la tengo. Gracias. 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 Muchachos, entonces la actividad de consulta sería consulta sobre los modelos de entrenamiento aplicados en la etapa infantil o escolar. la pueden encontrar, la pueden encontrar, les doy la etapa infantil o escolar porque la pueden encontrar con diferente denominación, ¿no? Pero se refiere a lo mismo. ¿Cuál es ese tipo de modelos que se utilizan o se aplican en este tipo de etapas? Bien. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Si usted lo quiere enfocar a su deporte, perfecto. Si lo quiere hacer de manera general, para la natación se utiliza este, para el ciclismo se utiliza este, para el tenis se utiliza este, lo puede hacer. Ahora, si usted lo quiere enfocar hacia su deporte, hacia su modalidad deportiva, pues lo puede plantear. Para la gimnasia se utiliza este modelo, se aplica con estos periodos, más o menos en el mismo orden como tuvimos la presentación del día de hoy, ¿sí? Cuáles son las características, qué estructura utiliza, qué trabajo se hace en este periodo, qué trabajo se hace en este otro periodo, etcétera. ¿Sí? ¿Sí queda clara la actividad o necesitan que les indique, les dé otro tipo de aclaración? No, profe, ahí está bien. Para mí. Entonces, aquellos modelos aplicados. ¿A la planificación infantil o escolar? Listo. ¿Dudas, inquietudes? ¿Pregunta ninguna? No, señor. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy y nos veríamos el próximo miércoles, perdón, el próximo viernes, para, pues, ya de manera como de seminario, de intercambio de este conocimiento que ustedes lograron consultar, pues, hablamos sobre ese tipo de modelos. Ya, ya como les dije, pues, esta fue como una inducción para que ustedes entiendan un poco de la terminología que van a investigar sobre los tipos de modelos que existen. O sea, esto es para el viernes, esta tarea. Sí, señor. Sí, la idea es para socializarla el viernes. Entonces, digamos que, pues, yo les voy a dejar ahí en la plataforma ya habilitado y el tiempo de entrega, pues, sería antes de nuestra sesión de clase. ¿Bien? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, les deseo una... Un feliz día y nos vemos la próxima sesión de clase. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego.